El Peluca sabe... Que pedo cabrones, soy yo, el Peluca, y soy el invitado especial de Basebloquendo. Hoy traigo este Creepypasta, que trata acerca del origen de rojo en la caricatura La Vaca y el Pollito. Pero bueno, yo no contaré la Creepypasta, la contará en Che Guevara. Mientras en la cuenta, yo me iré a garchar a unas putas. Así es. Yo contaré la historia. Bien, corre Creepypasta. La Vaca y el Pollito. El origen de rojo. La mayoría de nosotros vio y disfrutó la serie de La Vaca y el Pollito en Cartoon Network, y nos reíamos los graciosos temas como el de la Super Vaca o el primo de su esado. También en muchas situaciones graciosas dentro de la caricatura aparecía rojo mejor conocido como el hombre sin pantalones, pero pocos nos hemos preguntado, ¿qué hace un demonio en una serie de niños? Esta pregunta siempre estuvo en mi cabeza. ¿Por qué había un demonio que era una clase de pervertido en esta serie? Crecí con el viejo Cartoon Network. Años más tarde me gradué como periodista y me interesó el mundo del espectáculo, buscando entre diversos artículos de internet, me enteré que David Feis el creador de la serie, daría una conferencia en una pequeña plaza de la ciudad, el día de dicha conferencia llego y recuerdo perfectamente que al salir David Feis, dio una introducción y mencionó su carrera como caricaturista, además de mencionar las caricaturas en las que ha participado. El momento llego, toco el tema de su éxito caricaturesco, La Vaca y el Pollito, la gente preguntaba un montón de estupideces, en ese momento me levante y le pregunte, ¿en qué te inspiraste para crear el personaje de Rojo? Él se quedó mudo y se le notaba algo nervioso cuando terminé mi pregunta. Se levantó y se fue del lugar, todos se fueron decepcionados ya que la entrevista terminó mucho antes de lo que debería. Días después recibí una llamada, por alguna extraña razón o quizás no tan extraña, alguien le proporcionó mi número telefónico a David Feis. Él se notaba molesto, y yo le ofrecí una disculpa por lanzarle una pregunta así de tajante. Se calmó un poco y David me preguntó que si en verdad quería saber en qué se había basado para crear a aquel pobre diablo. Yo no lo pensé y le dije que sí. Él comenzó a contarme que su niñez fue gravemente dañada. Sus padres le inculcaron desde pequeño el satanismo. La religión satánica era practicada por toda su familia, y este hecho se remontaba debido a que en los tiempos de sus abuelos, dos familiares suyos, fueron violados por un sacerdote. No quiso entrar en detalles, no me dijo quienes de su familia sufrieron abuso sexual, mejor conocido como pedofilia por parte de un sacerdote católico. Su familia desconcertada dio un cambio drástico en sus ideologías religiosas. Crecí y con mis grandes dotes de dibujante fui contratado por la empresa Cartoon Network. Todos mis trabajos eran colaboraciones mal pagadas, quería sobresalir, quería tener mi propia caricatura. En una crisis que tuve, me encerré en mi cuarto, y comencé a dibujar. Esa fría noche, nació la caricatura de la vaca y el pollito. Tenía miedo de que esa caricatura fuera un fracaso y se burlaran de mí o peor aún, temía que hasta llegara a costarme mi trabajo. Así que... Decidí recurrir a mi religión. Metí al diablo rojo como un tributo, y después de algunas ceremonias a las cuales asistí. Decidí mostrar mi caricatura. El productor apenas la miró y pidió que la transmitieran lo más pronto posible, he ahí mi gran éxito. Ahora, de nueva cuenta estoy en una crisis. Nada en esta vida es gratis amigo. Esas fueron las últimas palabras de David Face antes de que la llamada se cortara. Yo permanecí más de dos meses en shock después de saber la verdadera razón por la cual ese diablo aparecía en la caricatura. Compré algunos capítulos de la serie y debo admitir que ya no me resultaban graciosos ver la caricatura, ahora me daban un poco de miedo. Analice todos los episodios donde salía rojo, el hombre sin pantalones. Y sus extraños comportamientos en verdad tenían mucha similitud con lo que David Face me había contado. Tiempo después, publiqué una pequeña nota de lo ocurrido en una página de internet. Esa misma noche recibí otra llamada telefónica. Epílogo. Mucha gente leyó el verdadero origen de Rojo en la famosa caricatura de la vaca y el pollito, y esta fue sacada de transmisión. Todos mencionaban al diablo rojo y lo criticaban. El autor de dicha nota, fue encontrado muerto en su departamento en la ciudad de San Francisco. Su padre lo encontró muerto al entrar a la sala de su hijo. El padre comenta que encontró varios VHS de caricaturas y unas extrañas figuras pintadas en las paredes. Parecían símbolos satánicos, entre ellos el recuerda que había un gran diablo de color rojo pintado sobre la pared del baño. Tiempo más tarde, la gente olvidó este tema, pero lo más desconcertante es. ¿Por qué los padres de la vaca y el pollito solo aparecen como unas piernas? Nadie sabe del paradero de David Face y creo que esa pregunta quedará sin respuesta. Bien, aquí termina la historia. No olviden suscribirse a mi canal de Youtube y comentar al respecto. Pero evitense los comentarios pendejos. Sin nada más que decir, los saluda Basebloquendo. ¿Estás cómoda, mamá? Ay, sí, cariño. Esto me trae grandes recuerdos. ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!